¿Te interesa tener un control en el valor nutricional de las recetas que preparas en casa, para ti o para toda tu familia? ¿Pero no todas las recetas que te gustan traen esta información? En este video juntos aprenderemos a cómo calcular el valor nutricional de una receta. Es más sencillo de lo que piensas, aunque debo advertir que sí requiere algo de trabajo. ¡No se diga más! ¡Vamos! ¿Qué es la diferencia entre macronutriente y micronutriente? Primero, es necesario que sepamos la diferencia entre macronutriente y micronutriente, según la cantidad que requerimos de ellos. Los macronutrientes están conformados por hidratos de carbono, proteínas y lípidos, que son los que necesitamos en grandes cantidades. Estos nos aportan energía y son esenciales para nuestro crecimiento y supervivencia. Mientras que los micronutrientes constan de vitaminas, minerales y fitonutrientes que requerimos en menores proporciones, pero que también juegan un papel muy importante en mantener nuestra salud. Un adulto promedio requiere consumir alrededor de 2.000 kilocalorías por día para satisfacer sus necesidades energéticas mínimas. Es lo mínimo necesario para mantenernos vivos y en movimiento, aunque el valor exacto depende de cada cuerpo y condición. Por ejemplo, yo requiero una dieta mínima de 1.600 kilocalorías, pero como quiero ganar masa muscular, mi ingesta calórica recomendada por mi nutrióloga es mayor especialmente en proteínas. Y claro, también tengo que hacer ejercicio. Dentro de los carbohidratos encontramos tres clases, azúcares, almidones y fibra. Durante el metabolismo se queman para producir energía y liberan dióxido de carbono y agua. Los ácidos grasos presentes en la alimentación humana se dividen en dos grupos principales, los saturados y los no saturados. Dentro de los no saturados, se incluyen los ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados. Las proteínas son esenciales para la constitución de las células del cuerpo. Están compuestas por aminoácidos. Existen 20 aminoácidos comunes en plantas y animales, de los cuales 9 son esenciales para el ser humano. Ya sabiendo esto, no se diga más. Vamos a hacer el cálculo del valor nutrimental de una receta. Yo voy a utilizar una hoja de cálculo de Excel, pero también podemos utilizar Google Sheets o simplemente papel y lápiz. Lo que tú gustes. Comenzamos. Algo que hay que tener mucho en cuenta es que la mayoría de los ingredientes se expresan en gramos. Únicamente las grasas trans en miligramos y vamos a considerar un micronutriente, que es el sodio, y este también se expresa en miligramos. El valor energético se expresa en kilocalorías y opcionalmente en kilojoules. Para hacer este cálculo vamos a utilizar la receta de las tortillas de harina. Si ya vieron el video, sabrán que no recomiendo el uso de polvo para hornear. Vamos a la hoja de cálculo. Damos clic derecho en el ratón, hacemos un pegado especial y pegamos como texto. El siguiente paso es identificar los ingredientes que aportan macronutrientes. Estos son la harina de todo uso, harina integral, el aceite y el único micronutriente sería la sal. Observamos que todo el paquete de harina provee 3550 kilocalorías. Sin embargo, los valores que vienen en la tabla del valor nutrimental están referidos a 100 gramos de producto. El contenido energético es de 355 kilocalorías y ya tenemos cargada nuestra fórmula para calcular los kilojoules. Aquí hay una discrepancia entre los kilojoules que nosotros calculamos y el valor reportado en el producto. Sí, Artur. Sí hay una discrepancia. Estoy segura que una caloría equivale a 4.184 joules. Prosigamos. Terminamos de capturar el resto de los ingredientes, proteínas 10.41 gramos, grasas totales 1.59 gramos, grasas saturadas 0.40 gramos, grasas trans 0 miligramos, hidratos de carbono disponibles 74.76 gramos, azúcares 0 gramos, azúcares añadidas 0 gramos, fibra dietética 2.7 gramos y sodio 0.09 miligramos. Y repetimos lo mismo para la harina integral. Para el aceite de pepita de uva no tengo ingredientes en español, pero de hecho me gustaría que veamos este ejemplo para mostrar que la forma de presentar el valor nutrimental es ligeramente diferente en cada país. En Estados Unidos el valor nutrimental se refiere a una porción, que es lo que normalmente consumiríamos del producto. Mientras que en México típicamente se refiere a 100 gramos de producto. ¿Cómo es esto en tu país? Compártenos en los comentarios. Entonces, en este caso se refiere a una cucharadita de aceite que equivalen a 15 mililitros. Podemos buscar cuál es la densidad del aceite en internet o su equivalente de mililitros a gramos, pero observando la etiqueta vemos que estos 15 mililitros proporcionan 14 gramos de grasa. El aceite es prácticamente grasa. Entonces, aquí tenemos la respuesta. Contenido energético en kilocalorías son 120. Pero ahí dice calorías. Otra diferencia en el etiquetado. Es que en Estados Unidos en el etiquetado de alimentos si se escribe la palabra caloría con c minúscula se refiere a calorías. Pero si se escribe la palabra calorías con c mayúscula se refiere a kilocalorías. También observamos que el orden de los macronutrientes en la tabla es diferente, pero esto no importa. En esta etiqueta también encontramos desglosados dos componentes de las grasas que son las grasas poliinsaturadas y las monoinsaturadas. Vamos con la sal. En este caso, el tamaño de la porción es de un cuarto de cucharadita o un cuarto de teaspoon lo que equivale a 1.5 gramos. Afortunadamente aquí nos dan la equivalencia. Después de capturar todos los macronutrientes de cada ingrediente con respecto a 100 gramos o una porción nos queda hacer el cálculo para la cantidad que nosotros utilizamos en la receta. De harina todo uso empleamos 350 gramos 150 gramos de harina integral 90 gramos de aceite 12 gramos de sal Para hacer el cálculo de cada macronutriente vamos a utilizar una regla de tres simple. Cada 100 gramos de harina todo uso nos proporcionan 10.4 gramos de proteína En la receta utilizamos 350 gramos de harina Aquí la incógnita es ¿Cuántas proteínas tenemos aquí? Para esto multiplicamos 10.4 gramos de proteína por 350 gramos de harina y lo dividimos entre 100 gramos de harina Los gramos de harina se cancelan y nos queda el valor expresado en gramos de proteína En la hoja de cálculo multiplicamos la casilla B8 correspondiente a las proteínas por la casilla F5 correspondiente a los gramos de harina que utilizamos y lo dividimos entre B5 que es la harina de referencia en la etiqueta Y repetimos este cálculo para cada uno de los ingredientes y sus macronutrientes Ya que tenemos calculado todos los macronutrientes de todos los ingredientes que utilizamos en la receta hacemos una suma de cada uno de ellos Así que este bonche de tortillas nos va a aportar 2488 kilocalorías Pero de toda la receta obtuvimos 12 tortillas Así es que podemos dividir el total entre 12 para obtener la porción de cada tortilla Cada una de las tortillas nos brindará 207 kilocalorías 4.46 gramos de proteína y 8.23 gramos de grasa Y he aquí el cálculo del valor nutrimental de una receta realizada por nosotros mismos ¿Y cómo le hago si mi receta contiene pollito y verduras que no tienen etiqueta? Vamos a copiar la tabla sin valores y ahora vamos a buscar otra receta digamos ¡Esta! De la tinga de pollo Copiamos los ingredientes y hacemos el pegado especial como texto Ahora, al igual que en la receta anterior vamos eliminando los ingredientes que no aporten macronutrientes que básicamente son todas las especias Dejamos el pollo y las verduras Quiero ordenar un poco la lista Utilizamos 500 gramos de pechuga de pollo 500 gramos de jitomates 2 dientes de ajo Cada diente de ajo pesa aproximadamente 4 gramos 1 cebolla pesa 300 gramos y cada rebanada alrededor de 50 gramos 3 chipotlas que son cerca de 100 gramos Capturamos los ingredientes y las porciones que empleamos Y ahora tenemos que buscar una base de datos de ingredientes con su valor nutrimental Yo encontré algunas te dejo el link en la descripción Esta base de datos está muy bonita es de Colombia Nos brinda un reporte con la aportación energética proteínas, lípidos, carbohidratos totales, fibras y varios micronutrientes Lo malo es que es un archivo PDF y no nos permite encontrar fácilmente los ingredientes Hay que hacerlo manualmente Encontré otro documento elaborado en 2015 por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición de México Las tablas vienen en español y en inglés y aquí sí podemos usar el buscador utilizando CTRL-F Buscamos pollo y hay que buscar el producto adecuado No hay pechuga de pollo pero podemos utilizar este valor de pollo sin piel Y a mí en lo personal me gusta esta base de datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos El único inconveniente pudiera ser que esté en inglés pero podemos apoyarnos del traductor de Google Vamos a buscar el pollo o Chicken Breast Aquí está lo que estamos buscando Pechuga de pollo guisada y sin piel Y vemos que en esta ocasión sí podemos modificar las porciones Vamos a tomar estos datos Dejamos como referencia la porción de 100 gramos 149 kilocalorías 28 gramos de proteína 3.26 gramos de grasas totales Sal 333 miligramos Carbohidratos 0 Fibra 0 Para el resto de los ingredientes encontré esto Tomates rojos maduros cocidos guisados Cebollas amarillas y salteadas Ajo cocido Para el resto de los ingredientes tenemos la etiqueta Quiero comentar que las grasas totales son las grasas totales Es decir la suma de las grasas saturadas trans, monoinsaturadas y poliinsaturadas Mientras que los hidratos de carbono disponibles y los hidratos de carbono totales son conceptos diferentes Los hidratos de carbono disponibles son aquellos que contribuyen al aumento del índice glicémico como azúcares y almidones Y los carbohidratos totales corresponden a la suma entre los carbohidratos disponibles más la fibra dietética Los azúcares añadidos son aquellos que no existen naturalmente en un alimento o bebida pero que se añaden durante su procesamiento o preparación Dos de los más comunes son la sacarosa y el jarabe de maíz de alta fructosa Tengamos en cuenta que este cálculo es una aproximación Para obtener valores más precisos sería necesario hacer análisis del laboratorio Así que toda la receta de la tinga nos va a brindar alrededor de 1898 kilocalorías y 160 gramos de proteínas Si consideramos únicamente dos porciones cada porción nos brindará 949 kilocalorías ¿Y esto incluye la tostada la crema el aguacate y el queso? Ay no Arthur no lo incluye pero eso te lo dejo de tarea Al cabo ya sabes cómo calcularlo Mis queridos cocineros y científicos esto ha sido todo por hoy Espero que la información te sirva para llevar mejor control de tu dieta y la de tu familia Hasta la próxima Esto fue Cocina con una pizca de ciencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!